Y los chicos de BTS son millonarios, ¿cuánto realmente ganan? Actualmente BTS es uno de los grupos más importantes y conocidos en el K-Pop. Su fama mundial les ha dado éxitos, logros y muchos reconocimientos internacionales. Esto no solamente ha ayudado a cumplir su sueño de los idols, sino que también les da una gran riqueza. Pero los idols de BTS han demostrado que no solamente son simples personas egoístas y ambiciosas. Hablando metafóricamente, pues también han sido parte de donaciones y buenas causas que nos hace ver que BTS comparte sus éxitos y ganancias a los que más lo necesitan. Son artistas con un gran corazón. Así que aunque el dinero no lo es todo, los chicos de BTS no van a menospreciar sus talentos y el trabajo que les ha costado llegar hasta la cima. Esto hace que sus actos y presencia no salgan nada baratos y se conviertan en músicos bien pagados. El impacto global de BTS es innegable. Por ello no va a ser fácil que aparezcan en cualquier evento o acto, no solo por el precio que hay que pagar, sino también por la imagen de la agrupación. Pero se sabe muy bien que cualquier colaboración o cualquier lugar donde se presente BTS resulta un gran éxito, pues habrá lleno total de ARMY que darán todo el apoyo por sus idols. Los integrantes de BTS se posicionan en el cuarto lugar de los músicos mejor pagados a nivel mundial. Se estima que tienen una ganancia de más de 50 millones de dólares en 2020. Aunque se ha sabido que en Monster Shugusu, por ejemplo, hicieron aproximadamente 70 millones de dólares, cabe destacar que se deben descontar los gastos de producción y transmisión. Aunque no dudamos que la cifra ganada por BTS crezca este año.